Nueva York, Diana Ross será la estrella del gélido desfile del Día de Gracias de Masis que recorrerá las calles de la ciudad de Nueva York el jueves, que según los meteorólogos podría ser el más frío de la historia. John Legend, Martina McBride, el puertorriqueño Bad Bunny y los Muppets de Sesame Street también se subirán al escenario en la fría jornada festiva. Ante la previsión de viento, las autoridades controlarán su intensidad para determinar si los globos gigantes con la imagen de populares dibujos animados como Bon Esponja y Charlie Brown pueden volar con seguridad. La policía dijo que está lista para ordenar que los 16 globos de helio vuelen más bajo o sean retirados del recorrido si los vientos alcanzan una velocidad sostenida de 37 kilómetros por hora, 23 millas por hora. Con rachas de más de 54,7 kilómetros por hora, 34 millas por hora, el Servicio Nacional de Meteorología prevé temperaturas de entre menos 3,9 y menos 6,7 grados Celsius en la parte baja de los 20 grados Fahrenheit, con vientos de hasta 32,2 kilómetros por hora, 20 millas por hora. Esta podría ser la celebración del Día de Acción de Gracias más fría en la ciudad de Nueva York desde 1901, cuando los termómetros no superaron los menos 3,33 Celsius, 26 Fahrenheit. El desfile de los grandes almacenes más y se celebró por primera vez en 1924, miles de agentes vigilarán el recorrido del desfile, dijo el comisario de policía James O'Neill. El cartel de actuaciones se completará con Kane Brown y Ella Mai, Pentatonix, Rita Ora, Sugar Land, Anika Noni Rose, Bernaked Ladies, Leona Lewis, Ali Brooke de Fifth, The H Harmony, Bachi, Ashley Tisdale y Carly Pierce. En esta nota, desfile Día de Gracias Diana Ross. En esta nota, desfile Día de Gracias Diana Ross.